Ven a conocer los rostros y lugares del pasado en la nueva exhibición Boomtown 1905 de Springs Preserve. Súbete al tren y viaja en el tiempo a más de 100 años atrás. Descubre cómo era la vida en esa época. Diviértete mandando un mensaje en Clave Morse. Pese el oro y la plata en el banco para que descubras el valor que tenía entonces y ahora. Camina por una de las casitas originales que fue construida en 1911 para los trabajadores del ferrocarril. Ve de compras a la tienda de abarrotes y disfruta de muchas otras cosas. Ven y sumérgete en la experiencia interactiva que da vida a la historia de Las Vegas. Que no te lo cuenten. Ven a vivirlo.